Ha sido aprobado en todo este proyecto de acuerdo por parte del Consejo Distrital y pasa a sanción del señor alcalde. Sesiones de estudio, intervenciones de la academia, expertos, la comunidad en general, la administración y los concejales fueron determinantes para la aprobación de la enajenación de las acciones que tiene EPM en Tigo UNE. Tras 10 horas y 26 minutos, 16 votos a favor y 5 en contra, favorecieron la intención de EPM de quedar por fuera del negocio de las telecomunicaciones. Fue una decisión de bancadas, por el sí lo hizo Creemos y el Centro Democrático, la ASI, Miguel Iguarán de la Alianza del Partido y Carlos Gutiérrez de Independientes. Yo creo que esto es importante también reiterarle a la ciudad que EPM es y seguirá siendo 100% pública y que aquí hubo garantías para la discusión, hubo propuestas y también hubo un buen debate y lo más importante es que después de este proceso pues viene la aprobación por parte de la Junta Directiva de en qué se van a invertir estos recursos. Los concejales que votaron a favor del proyecto celebraron la decisión y la calificaron como una buena noticia para las finanzas de EPM. Yo creo que es una decisión que se tomó primero con todo el análisis riguroso de lo técnico, desde lo financiero y desde lo jurídico. Es una decisión totalmente apegada a esos criterios. Es por supuesto una buena noticia para las finanzas públicas de EPM que tiene que concentrar sus capacidades en por supuesto fortalecer su corp en materia de servicios públicos. Porque ese negocio hoy como está la naturaleza en Colombia está dado solo para que hayan dos operadores. Por eso muy seguramente va a terminar unificado TIGU y Movistar. Con la autorización por parte del Consejo, la decisión ahora pasa a la Junta Directiva de EPM para lo que será la preparación del inicio del proceso que podrá tardar 18 meses. Se tendrán que surtir pasos como el programa de enajenación, el reglamento, prospecto de información y la inscripción temporal.